¡Ah! ¡Al fin! ¡Te tengo! ¡Significa que tendré mi cutie mark! Cuando la tenga, te prometo devolverte. La verdad es que me caes muy bien, pero ahora vamos con Opaline. ¡No! ¡Ay! ¡No, no, no, no! Te está. Es la voz de Sparky. ¿Cómo lo hiciste? Es la canción que le compuse. Es el clásico canto con respuesta. ¡Está funcionando, Pip! ¡Sigue cantando! Todos juntos, ¡a cantar! ¡La magia de las cutie marks amplifica el sonido! ¿Lo puedo escuchar? ¡Está! ¡Está en el faro de los cristales! ¡La, la, la! ¡Mejor escúchame a mí! ¡Ay, qué bonita, ¿no? ¡La, la, la! ¡Ah! 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 ¡